hola amigos que tal los saludo banana style y el día de hoy estoy blogueando desde un bar en nueva york ha sido un viaje increíble han pasado cosas alucinantes pero la verdad es que quería detenerme en este momento para contarles lo que ha pasado el hecho de estar aquí en una ciudad tan bonita y tan hermosa es un sueño para cualquier fotógrafo para cualquier filmmaker en relación espectacular acá les dejo unas tomitas para que alucinen si es que alguno de ustedes me siguen en mis redes en instagram o en facebook se habrán dado cuenta que hace unos días estoy siguiendo a un youtuber famosísimo que se llama casey neista bueno amigos ahí enfrente mío está la oficina de casey mírenla no sé si es el ala qué tal pajero pero mírenla no puedo creer que estoy tan cerca pero a la vez tan lejos parece que no va a salir ya llevo acá parado y la verdad es que ya estaba por darme rendido de encontrarlo pero logré encontrarlo para mí verlo era como cerrar un círculo en mi vida y les voy a contar el por qué rápidamente en esta especie de blog no sé qué es la verdad pero es la primera vez que lo hago hace un par de años yo me encontraba en un momento sumamente difícil de mi vida de mucha inseguridad especialmente inseguridad laboral y no sabía que quería hacer con mi vida pero en sus vídeos encontré mucho confort y mucha seguridad ese momento que lo descubrí hace un año y medio dos años se volvió como un ídolo para mí un icono fue alguien cuyo contenido marcó mucho la dirección de mi vida en los próximos dos años era tan importante para mí en este viaje poder conocerlo y aunque sea darle la gratitud les quiero contar la historia de cómo fue encontrarlo la voy a contar rápidamente y voy a pasar algunas somitas de lo que fue el viaje intercalado llegamos a nueva york y se me prendió el foco acá vivía que hice el segundo día en nueva york y decidí ir a buscarlo y bueno amigos para todos los que preguntaban si es que llegué a ver a casey en nueva york la verdad es que no llegué a verlo y si fui a buscarlo se supone que el lunes abren su local 368 a todo el público así que voy a intentar de nuevo pero igual le pasó a grabar no lo encontré pero aprendí una lección valiosísima cuánta gente se siente influenciada por él tanto como yo conocí a un holandés a un par de hermanos españoles acuérdense de ese par de hermanos porque va a ser súper importante para lo que resta en la historia y estoy conversando como tres horas fue el día que más esperé por verlo y algún momento en el que ya me sentía agotado y el transporte público que es súper difícil así que me tenía que regresar a mi casa la cosa es que este holandés a la hora de que me fui logró verlo y yo me quedé totalmente en shock de lo que había pasado fue como que me fui y apareció la mala suerte total pero me sentí un poco decepcionado porque tampoco quería pasar todo mi viaje haciéndole la guardia a alguien en una puerta de alguien que es súper ocupado alguien que tal vez nunca aparezca pero para mí valía la pena porque me ha ayudado a seguir mi línea de carrera y me ha ayudado a perseguir mis sueños y me ha inspirado muchísimo entonces no me rendí pasó un día más y decidí ir a verlo. Fui en la mañana pero era un día asqueroso de lluvia entonces me rendí y me fui me encontré con un amigo sacamos una foto bravasa se las voy a mostrar ahorita a cuatro y medio de la tarde y mi amigo se tenía que ir y dije no tengo que volver estuve diez minutos parado afuera de su oficina cuando de repente veo a los dos hermanos que había visto hace dos días y las probabilidades de encontrarte con personas en Manhattan son escasas por una ciudad tan enorme es tan grande que volver a ver a una persona dos veces seguidas es como que rarísimo estuvimos conversando y de repente pasó tal y ok si tuve exactamente 27 segundos con él porque es una persona súper apurada y en esos 27 segundos pude darle las gracias decirle que hay una audiencia enorme en Perú que lo admira y que inspira muchísimos y bueno amigos quería pausar rápidamente en el blog para decirles que este vídeo también va dedicado a ustedes a la fiel y pequeña audiencia de Balan Style sin sus vibras por Instagram no hubiera sido posible todo esto así que volvamos al blog y siento que hoy día por primera vez en mi vida como creador de contenido pude cerrar un círculo porque alguien que veía día tras día fue algo surreal pasar de verlo todos los días en la pantalla era como que me había metido por un breve momento a la pantalla de YouTube y estaba completamente anonadado que alguien que me inspiró hace dos años cuando yo no sabía absolutamente nada de este mundo estaba viéndolo y tenía la oportunidad de agradecerlo para concluir acá les dejo la foto quería dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño blog en Nueva York no hacía sentido hacerlo desde mi cuarto decirles que tienen algo que los apasiona que los inspira que los motiva no duden en proyectarse y en ver realidad de ese sueño un día puedes estar viendo a alguien por la pantalla sintiendo que quisiera poder producir porque yo recuerdo que me genera una ansiedad terrible producir contenido porque al inicio no sabía cómo hacerlo pero que esta experiencia que estoy viendo ahorita que se las digo con toda miseria es una de las mejores de mi vida los puede contagiar a ustedes e inspirarse un poco y de seguir sus sueños y de seguir proyectando si quieren algo visualícenlo admiren a gente porque en verdad esa admiración y esa inspiración es lo que hace que el mundo siga produciendo gente creativa creadores y nunca duden en hacerlo porque en verdad en momentos inesperados la vida te ponen en lugares inesperados y eso es lo que me pasó a mi Nueva York es mi primer blog de enseñanza de vida no sé qué carajo es esto yo no tengo nada que enseñarle a nadie realmente pero tengo algo que compartir con ustedes lo dejo con unas tomitas de Nueva York y si les gustó el vídeo no duden en suscribirse en comentar algo si es que les pareció chévere y si es que vivieron la experiencia conmigo en Instagram dejar un me gusta un comentario y nada amigos hasta la próxima acá les dejo un poquito de novio y